¡Música! Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podemos encontrar cómo hemos permitido a lo largo de los tiempos que se olvide a nuestros héroes. Hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más viseros personajes directamente, como si fueran paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque sólo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Debería ser incompatible que un ministro se convierta en fiscal general del Estado? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y otro ministro del nuevo gobierno socialcomunista que tiene problemas con la hemeroteca se llama Manuel Castells. Es el nuevo titular de universidades que alabó en 2015 que en Estados Unidos no existirá un ministerio de universidades porque, en su opinión, sólo desde la libertad se puede innovar. Parece que ya no le importa tanto la autonomía de las universidades desde el momento en que ha aceptado ese cargo. Pero no es esa su única polémica. En una entrevista en TV3, Manuel Castells cargaba contra los jueces españoles y llamaba nacionalista al PSOE. Los jueces no son unos ángeles que están fuera de la sociedad y fuera de la política. Tienen la seva ideología. Tienen la seva política. Y como son nominados por partidos españoles que son nacionalistas, el PP son nacionalistas, ciudadanos de extrema derecha son nacionalistas, y el PSOE son nacionalistas, entonces son nacionalistas españoles. Manuel Castells es la cuota de En Comú Podemos. Es el candidato propuesto por Ada Colau. Se trata de un sociólogo, profesor de Sociología y Urbanismo, nacido en Ellín, en Albacete, y catedrático de la Universitat Uberta de Catalunya. Rosseñol, ¿conoces al señor Castells? Curiosamente es uno de los autores más citados a nivel extranjero en Sociología, pero tiene un sesgo absolutamente vendido hacia el separatismo increíble. Alguien que ha nacido en Ellín parece que se ha transformado esta fe del converso. Yo he oído hablando en catalán, parece que hable valenciano, ¿no? Sí, una cosa de, bueno... Pero tiene mérito que alguien de allí hable en catalán con esa estructura. La princesa habla mucho mejor catalán que señor Castells. Sin duda, bastante mejor, sí. Las cosas como son. Pero realmente es el, digamos, el submarino de Colau dentro del gobierno de la nación. Al final le estamos hablando de una persona, y esta es la persona que va a poner los postulados del separatismo en modo de izquierda. Sabéis que nacionalismo y de izquierda son, digamosle, incompatibles, son oxímoros en sí mismos, en sus planteamientos. Pues este señor es el que va a blanquear el separatismo para que toda aquella conurbación metropolitana de Barcelona, que es más o menos de sociodemócrata o de izquierda, y va a hacer esa pátina de legitimidad al separatismo. Pero es curioso porque Castells es un hombre considerado un erudito. Creo incluso que dio clases al actual rey Felipe. Y, sin embargo, tiene esos postulados separatistas y algunos comentarios, como el que hemos oído en TV3, un poco fuera de lugar. Y fíjate, además, no dice que, primero, esa visión, hay un sociólogo, un sociólogo, un experto en sociología, un catedrático en sociología que da clases también en Estados Unidos, diferencia entre nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes, cuando no se da cuenta que solo hay unos nacionalistas en Cataluña, que son los nacionalistas catalanes, que son excluyentes, y él no ve que realmente los que no somos nacionalistas somos patriotas, que son personas inclusivas e incluyentes, pero él siempre quiere dividir en dos, buenos y malos, esta cuestión dicotómica de Manos Castells. Pero yo creo que Castells es uno de los personajes más peligrosos que tenemos ahora mismo en el gobierno de España, porque ya os digo que es el submarino de Colau, y es esa forma que quieren penetrar en esa resistencia al nacionalismo catalán, que es la coronelación metropolitana de Barcelona, y la de Lérida y la de Tarragona, y este señor va a hacer muchísimo daño desde allí. Una de las formas para conocer a una persona, para conocer los principios y los valores que de verdad tiene, es darle un carguito. Es decir, seguramente ahora el señor Castells, cuando hable, dirá, no, eso yo no lo dije, eso no lo dijo el ministro Castells, eso lo dijo el sociólogo, o sea, era un Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez hablaba del asunto catalán antes de ser presidente, decía, bueno, pero luego... Y la vicepresidenta Carmen Calvo salió diciendo, no, pero eso no lo dijo el presidente del gobierno, eso lo dijo Pedro Sánchez. Bueno, o le echará la culpa a los periodistas, eso está fuera del contexto y ese tipo de cosas. Por tanto, el carguito hace mucho. Como digo, el señor Castells dirá que eso no lo ha dicho el ministro Castells, y por lo tanto, se borrará, seguramente, de la memoria colectiva, digamos. Hoy, además, también ha puesto en duda, ¿no?, la separación de la cartera de universidades por un lado y la de ciencia e investigación por el otro. Decía que, desde su punto de vista, que no lo compartía. ¿Será que le parece poco que la hayan dado solo universidad? Solo universidad. Se está tratando de echar a Pedro Duque para quedarse con el resto. Sí, sí, pero fíjate que, como digo yo, por la boca muere el pez, ¿no? Dice eso primero, que no le parece correcto, que dejaría las dos carteras juntas. Sin embargo, luego ha dicho, dice, bueno, pero colaboraremos y la acción política será única. Viene a ser un poco la demostración de lo que nos vamos a encontrar en unos meses, ¿no? Un gobierno totalmente fragmentado, o sea, lo tengo clarísimo. Sí que veo algunos ministros que le van a intentar poner una sensatez, sobre todo un rigor económico, como bien habéis señalado antes, desde el punto de vista de la Unión Europea, cubrir esos parámetros. Y luego otros que se van a dedicar más a la política. Este yo creo que va a intentar tener un perfil muy político, por lo poco que le he visto, creo que le gusta verse a sí mismo también y llamar la atención, ¿no? Porque al final de esa entrevista la sensación que tengo es voy a llamar la atención y fíjate por dónde, llamando la atención, al final ha llegado ese ministro. Cuidado, 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 lo fácil que se está poniendo conseguir una cartera ministeriable. O sea, es decir, porque su capacidad... Este señor ha aparecido por molestos de tertulias en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Este hombre es muy conocido. Es el recadente de la izquierda. Es importante también, este ministerio, entre otros, que suele pasar con varios, por no decir todos, los ministerios que Pedro Sánchez ha dado a Podemos, están, digamos, bastante adelgazaditos de competencias, porque todas ellas están transferidas a las comunidades autónomas. Si la mayoría de competencias ya están transferidas, si encima desgajas ministerios para vaciarlas aún más, la verdad es que queda bastante poco, con lo cual vamos a tener un gobierno de muchísima gente con muy poco trabajo. Eso es. ¡Qué peligroso! Hombre, muy peligroso porque además, si se quedan vacíos de gestión, ¿a qué se van a dedicar? A enredar, a la propaganda. A enredar, ahí estamos. Y eso es muy, muy, muy peligroso con este perfil de gente al frente de esos ministerios. De momento esto ya empezó enredando. El señor ministro de universidad ya empezó enredando para abrir boca, como bien decía antes Miguel Ángel, en la rueda de prensa del traspaso de carteras. Es cuanto menos sorprendente que alguien que no cree en el ministerio de universidades, de repente, pues sea ministro de universidades. Oye, retos tiene. Me recuerda que esas declaraciones las hacía. ¿Qué le parece que en Estados Unidos no hay ministerio de universidades? Me parece muy bien que no lo haya, porque las universidades han de tener independencia. No han de tener un ministerio encima que coarte esa libertad. Es decir, que él ahora se pasa por el forro esas aseveraciones para ser el que coarte la libertad de las universidades. Ahora sí que le parece bien que ha sido. Claro, ahora le parece fenomenal, porque digo lo mismo de antes, por la perra baila el perro. Y yo creo que todos los que estamos esta mes hemos pasado por la universidad y hemos conocido algún que otro catedrático con el ego subido en las costillas. Entonces, pues este señor adolece precisamente, porque de momento ha entrado en el gobierno como un gran experto y tal. Yo no se lo discuto, faltaría más. Y seguramente lo sea. Ahora bien, casi siempre se peca, se peca de falta de humildad en este tipo de cargos, cuando alguien entra en un cargo y vaya precedido de una estela casi celestial que le está abriendo el paso para entrar en ese cargo, como ha sido el caso del señor ministro. Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que le hace falta en este momento es una dosis de humildad importante, bajarle de la cátedra y ponerle a pie de calle y, bueno, pues esperar y desear que no controle las universidades como parece que apunta que puede hacer, dado que él mismo decía que tenían que ser independientes y deben de ser independientes. Decía que esta mañana ya se ha coronado delante del otro ministro el de Ciencias para, bueno, decir, bueno, yo casi que prefiero que estos ministerios estén juntos, ¿no? Bueno, pero como usted no es el presidente del gobierno y el presidente del gobierno ha decidido que ha troceado todo el staff administrativo del gobierno, lo ha hecho 22 partes más una y se las ha ido repartiendo, pues usted va a ser ministro de Universidades y la ciencia se la deja a usted al astronauta que seguramente lo haga mejor que usted. Sí, pero fijaos que al final, y tenéis razón, ¿eh? Al final van a haber como mínimo tres gobiernos. Lo que nos pasó en Cataluña en los tripartitos, que habían tres gobiernos en uno, cada uno hacía, campaba a Sol Sánchez. Por un lado, Partido Socialista, no, no. Por un lado, Pedro Sánchez, Partido Socialista, Pedro Sánchez, que son cosas distintas. Una unidad de destino universal en sí mismo. Directamente. Por otro lado, Pablo Iglesias y los suyos y por otro lado, Colau y los suyos. Y cada uno tiene sus agendas y sus intereses. Y fijaos además, yo creo que vamos a ver la competencia de atención y titular. Hay quien tiene más atención mediática y más titular. Esto es lo que va a ocurrir. Y bueno, de hecho ya ha ocurrido ya solo constituirse el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos están mirando con un ojo, están mirando el Moncloa y por otro, están mirando las elecciones que pueden ser en dos años. Y eso, cuanto más presencia mediática, más posibilidades de tener mejores resultados. Y lo vimos cuando Pedro Sánchez intentó hacer lo que hizo en el anterior gobierno, que empezó a hacer, dosificar los nombramientos de ministros para tener impacto mediático y titular y se lo entre todo chafaron a Pablo Iglesias y el otro le chafó con una cuarta vicepresidencia. ¿Recordáis? Esto es una competencia a ver quién sale más en la tele. Resumidas cuentas, vamos a... Yo creo que Pedro Sánchez, que es muy astuto, va a dejar que Pablo Iglesias salga en la tele todo lo que quiera, que se atribuya todas las medidas que quiera, porque en el fondo lo que está haciendo es defender el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Mientras, se quema a sí mismo como posible oposición a nada, que le hagan la oposición a él. Yo creo que le va a utilizar de pucha en bola ante las cámaras. Es más que posible, pero veremos si eso no explota por algún lado en el sentido de, por ejemplo, en lo que es mi campo, yo soy economista, es decir, que por ejemplo, si se ponen a hacer políticas, digamos, que ahonden en una crisis económica, digamos, política a los zapateros, digamos, a ver si la señora Calviño, por ejemplo, que digamos que dentro del nivel del gobierno parece que tiene un nivel un poquito más serio, ¿no? Tiene que ser el contrapeso y es la que entiende las exigencias de Bruselas y ese tipo de cosas. o el señor Escriba, veremos si no hacen un solves, si aguantan ahí, si de repente le dicen no, a nosotros los números nos da igual, si nos aumenta el déficit nos da igual, si aumenta el paro nos da igual, veremos si eso por algún lado nos explota. Pues de momento en Europa ya nos han dado un toque de atención acerca del déficit, ya nos han dicho que contengamos el gasto, ya nos han dicho que dediquemos ingresos a pagar deuda, y aquí las previsiones tanto de PSOE como de Podemos no parece que vayan por esos derroteros. Eso es, no, no, van por los derroteros absolutamente contra ellos, el señor vicepresidente del gobierno ha dicho que va a ser un gobierno que va a aumentar el llamado gasto social y lo va a llevar por las nubes. Lo que pasa es que, fijaros, ha dicho Pedro Sánchez de estos días que iba a haber una única acción de gobierno, cuando un presidente de un gobierno tiene que decir eso significa que no tiene ninguna fe en que haya una única acción de gobierno, porque si no, no lo diría, es algo evidente. Siendo comprensivos con Pedro Sánchez, ¿tú tendrías esa garantía? No, si acabas de meter al zorro en el gallinero. Claro, pero por eso digo que cuando lo ha dicho... no se van a hacer la oposición desde dentro. Él lo tiene clarísimo, pero fíjate Pepe, antes la primera intervención que lo hemos apartado un poco y no hemos vuelto a hablar de ello, cómo ponía un juicio a los jueces españoles, este señor, el señor Castel. Y esto uniéndolo al primer bloque del que hemos hablado, al final, yo creo que eso se va a terminar dando la vuelta, porque al final todo este tipo de personas o de ministros que creen en esa independencia y que creen en una justicia que no es libre, le van a exigir a Pedro Sánchez el compromiso que se supone que ha adquirido por debajo de la mesa, con Esquerra y demás. y con las leyes actuales y no tienen las mayorías suficientes para cambiarlas, no pueden darse esos pasos, porque evidentemente se estaría incumpliendo la ley y quien lo hiciese prevaricaría, sea el gobierno autonómico o sea el gobierno nacional. Yo ahí veo un conflicto a corto o medio plazo importante, porque yo creo que este tipo de gente, los sociólogos, los gurús, estos universitarios, es que se los llegan a creer sus propias teorías y sus propias doctrinas y se creen los amos de la verdad y oye, la verdad es muy amplia. ¿Algún catedrático con dotes divinas que parece que están por encima del bien y del mal? Esto es verdad. Yo escucho una vez en el panamnifo de la Universidad de Salamanca decir a un catedrático que él estaba por encima del bien y del mal y se quedó tracho y dijo, pues entonces Dios, vámonos, vámonos todos de aquí, pues algo parecido. A mí me llama la atención que dentro de un grupo como es este, tan variopinto de ministros, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con su ideología totalmente distinta aunque confluyen en algún sitio y sobre todo una cosa muy importante que dentro de ese equipo de 22 personas más una hay mucho ego dentro es decir, a lo mejor no los 22 pero 15 o 20 tienen aspiraciones más elevadas que ser ministro probablemente entonces eso van a chocar más elevado que ser ministro es ser presidente del gobierno entre ellos el vicepresidente entre ellos el vicepresidente que aspira a ese cargo ojo entonces claro esto es como poner un tren contra una pared al final se chocarán en algún sitio y eso trascenderá hoy no esto es como los matrimonios hoy no dentro de un tiempo cuando se empiecen a echar cosas en cara terminará saliendo fuera y se terminará trascendiendo fuera y el momento claro va a ocurrir en cuanto nos enfrentemos a una situación electoral este gobierno se va a tener que descajar para hacer campaña cada uno en su favor y en contra del otro porque efectivamente lo que querrá Pablo Iglesias será quitar a Pedro Sánchez para ponerse él eso es así aquí la estructura será como cuando una pareja se va mal a ver quién deja a quién claro esto es correcto y luego hay otro tema que en tiempos mencionaba el propio presidente del gobierno actual señor Pedro Sánchez lo más probable o parece que lo más probable es que de aquí a no mucho tiempo tengamos unas elecciones en Cataluña por ejemplo vamos a ver al vicepresidente segundo del gobierno señor Iglesias hablar de presos políticos en Cataluña y al presidente del gobierno diciendo que no son presos políticos hasta ahora no lo ha regalado y ha hablado de exiliados lo va a regalar la fiscal suerte lo regla la fiscal antes de que eso ocurra sois unos descreídos unos descreídos hablaría Pablo Iglesias no el vicepresidente es que de verdad la vida ha estado yo creo que atinado ya tenemos a una fiscal general que se encargará de buscar un indulto o algo ya se encargará la fiscal te lo va a arreglar esto al final pues lo dice Pedro Sánchez si mando yo sobre el fiscal antes de que ocurran esas elecciones ya le darán aire a la fiscalía para que haga hacemos un poco de broma pero como las primas elecciones autonómicas en vez del 82% vaya a votar el 69% el independentismo perdón el separatismo se convertirá en un 55% del electoral que ha votado y eso será muy difícil de manejar y será una excusa perfecta para hacer según qué movimiento pero ya es muy difícil de manejar que la mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña sea separatista porque lo otro es simplemente un reflejo sociológico sí más de la mitad de la población está en contra de la separación de Cataluña menos de la mitad está a favor de ella correcto pero como bien sabes eso en 10 años puede cambiar es que esa es la clave perdón esa es la clave que hay que cambiar pero si te fijas ellos buscan hitos al final la Esquerra Republicana está siguiendo la misma táctica leninista que los comunistas han hecho un par de pasos atrás para llegar a esos 10 años no están haciendo otra cosa es una oposición inteligente desde ese punto de vista el problema que tenemos es que si el gobierno de la nación fuese como tuviese que ser ya estaría contraprogramando porque eso no sucediese pero no está haciendo eso sino está alimentando a la bestia para que sea más fácil y que se quedas más rápido y ahí tenemos un problema el tema de Cataluña como ven capitaliza la agenda de política nacional y por eso vamos a ir de inmediato a ese asunto en un día en que Puigdemont y Comín los fugados se han presentado ya en la Eurocámara para ejercer como eurodiputados vamos a hacer una pequeña pausa antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche debería ser incompatible salir del Consejo de Ministros para convertirse en Fiscal General del Estado si creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Si la España nación de naciones va a llegar Visca, Cataluña y Ure y Soberana Yo soy el endakari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rato Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extra-torfe El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo No lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Y le recordamos esa pregunta que les formulamos esta noche ¿Debería ser incompatible que un ministro se convierta en fiscal general del Estado? Si creen que no 905808141 Si creen que sí 905808141 Y vamos con el asunto que les anunciábamos de Cataluña Resulta que los fugados Carlos Puigdemont y Toni Comín se han estrenado hoy como eurodiputados en el Parlamento de Estrasburgo Han pisado Francia por primera vez desde su huida de Barcelona hace más de 14 meses sin temor a ser detenidos después de que el Tribunal Europeo haya reconocido que poseen inmunidad parlamentaria En su estreno han estado acompañados por el presidente de la Generalitat Quim Torra la consejera de Presidencia Meritxell Boudó el consejero de Exteriores Alfred Bosch el presidente del Parlamento Roger Turrén y dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural Quim Torra ha cargado contra la judiciación de la política y ha pedido que la justicia española retire de inmediato las euroórdenes Pedimos que se retiren inmediatamente esas euroórdenes y que puedan gozar en plenitud de sus derechos el presidente Puigdemont y el consejero Toni Comín Pero siendo también y en tercer lugar un día de celebración es también hoy un día de reivindicaciones porque no estamos todos porque falta el eurodiputado Uriol Junqueras desde el día en que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentenció de que tenía todos sus derechos y de que se le reconocía su condición de eurodiputado hemos exigido que se reconociera esa condición y de que Uriol Junqueras fuera puesto inmediatamente en libertad por las autoridades españolas Si la Unión Europea fuera verdaderamente un espacio de unión de derechos y libertades Uriol Junqueras sería aquí porque tiene los mismos derechos que nosotros a él le votaron también más de un millón de personas pero sin embargo sus libertades no le son respetadas al mismo nivel que si lo son las nuestras Pues ahí les tenemos ellos campando a sus anchas a pesar de ser fugados de la justicia son eurodiputados y ahí están cualquiera que le oiga casi que le convence tiene las libertades el señor Junqueras claro esto dicho en Europa pues alguno se lo creerá pero lo cierto y verdad es que el señor Oriol Junqueras no puede ir a Europa porque ya lo ha dicho el Tribunal Supremo entonces se tiene que quedar donde está en prisión en prisión y por los motivos que está que no son los que ellos esgrimen no tienen nada que ver el señor Torra se puede quedar ya si quiere en Bruselas o en Estrasburgo porque lleva el mismo camino el mismo camino que este par de ellos es cuanto menos lamentable que vamos a tardar cerca de un año en saber si efectivamente el Tribunal Europeo acepta al quitarles la inmunidad parlamentaria a estos dos señores entonces yo espero y deseo que las instituciones europeas sean lo suficientemente serias como para no interferir en la soberanía nacional de un Estado miembro soberano como es España y por lo tanto deberán de estar a lo que diga el Tribunal Supremo y obedecer lo que el Tribunal Supremo diga ahora se van a pasear por Europa creo que le van a pagar hasta los atrasos los 70.000 euros así es creo que le van a pagar hasta los atrasos el efecto retroactivo le ha tocado el gordo este señor el día 22 de diciembre no le tocó la lotería pero le ha tocado el gordo y me han analices porque todo eso lo pagamos nosotros de nuestros bolsillos y mientras tanto está de turné por las instituciones europeas usando todos los beneplácitos que tiene ser eurodiputado y sobre todo teniendo el altavoz que acabamos de ver que son los medios de comunicación que los va a usar a su antojo y a su gusto y gana sin embargo perdón no cumple con la legislación y está huido de la justicia es decir tenemos un eurodiputado español que Europa está permitiendo que siga huido de la justicia cuando está siendo llamado para que venga aquí a rendir cuentas en las mismas condiciones que rendieron cuentas los que hoy están en prisión y aquí me gustaría hacer una una reflexión yo también soy un convencido de Europa creo que es importante la unión además en un mundo como el que nos estamos moviendo a día de hoy con todo el peligro que puede suponer también todo el ataque islámico perdón y demás yo creo que es fundamental pero si en algo se deben basar los socios es en la confianza y lo que no puede ser es que haya tribunales por ahí en países de la Unión Europea que desconfíen de los juzgados españoles esa es la realidad yo creo que ahí hay que dar un paso al frente y si de verdad creemos todos los países en igualdad de condiciones es decir yo me considero igual que un francés igual que un alemán pues evidentemente los jueces alemanes tienen que considerar que los jueces españoles tienen que confiar en sus en los que ocupan el mismo rango incluso como estaba con más mención anteriormente David que incluso era uno de grado inferior que el anterior de Supremo la pelota está en el Parlamento Europeo eso es la pelota está ahí van a tener que decidir sobre la inmunidad parlamentaria y los señores y además la van a tener que someter a votación ahí estamos entonces ahí quería hacer esa reflexión porque creo que si de verdad queremos ser una Unión Europea fuerte tenemos que seguir ese camino de confianza luego por otro lado pues ahora mismo tenemos una obligación y quiero ver ahí al gobierno de España ver cómo se pronuncia y qué es lo que dice porque evidentemente Puigdemont no les ha apoyado pero aunque no las haya apoyado al final están marcando las mismas directrices y las mismas políticas que le viene bien a Junqueras y a Izquierda en este caso y es ahí donde les quiero donde les quiero ver y debería hacer lo que un presidente del gobierno de España tendría que hacer que es defender a los juzgados españoles en este caso al Tribunal Supremo que ha dictado lo que ha dictado evidentemente posicionarse y como dices tú en el Parlamento yo tengo claro que el Partido Popular lo que va a hacer los representantes del Partido Popular pero quiero ver a ver qué van a hacer los representantes del Partido Socialista mañana en ese Consejo de Ministros se va a nombrar a la persona encargada que va a arreglar este asunto que es la Fiscal General del Estado ese tema es crucial claro se va a nombrar mañana y entonces la Fiscal General del Estado se va a encargar precisamente de edulcorar toda esta cuestión de los políticos catalanes entonces bueno pues lo tenemos resuelto ahora a mí lo que realmente me preocupa es el posicionamiento del Tribunal perdón del Parlamento Europeo es decir que es donde se nos tiene que tomar en serio hombre de momento el Parlamento Europeo ya ha aceptado que Junqueras está inhabilitado por sentencia firme porque tiene una sentencia firme y está encarcelado y que por tanto no puede ir estos dos no pero claro estos dos no han llegado a ser juzgados lo que queremos es que vengan pero claro vamos a ver si efectivamente el Parlamento Europeo vota en este sentido porque ahí es donde nos estamos jugando los cuartos primero al tipo este que ha hablado a Pustemón no se le deberían tomar en serio ya ni los suyos este señor que declaró la independencia por 10 minutos ¿no? unos segundos ¿no? entonces y que además oye porque a mí de Junqueras me pueden separar y me separan muchísimas cosas pero el tipo se quedó y al menos ha pagado está pagando entre rejas lo que dure pero está pagando se quedó porque los otros no le avisaron que se iban eso es pero es que este tipo dentro de un maletero cual cobarde no lo dijeron llegó tarde cual cobarde sin avisar a nadie porque él tan patriota además haciendo trampas mandando una foto desde la ventana de su despacho para hacer ver que estaba en la Generalitat cuando estaba ya cruzando la frontera oye si uno de verdad tiene principios sólidos y principios claros hay que ir hasta el final es decir yo abogo por la independencia yo quiero romper la ley yo quiero romper la constitución pero oiga me quedo y que las que me tengan que dar que me las den a mi no no que paguen otros pero yo me fugo en el maletero de un coche muy patriota si bueno te empiezo puedo poner el principio al comenzamento va venga es que de verdad es que si los veis es que son pin y pon es que son muy ridículos es que me dan vergüencita ajena que estos señores hayan tenido un cargo de relevancia pública en nuestro país en España es cierto que le van a dar los atrasos del Parlamento Europeo pero es cierto que le van a quitar lo que dieron cuando eran diputados cuando era diputado en el Parlamento porque es incompatible ser eurodiputado y diputado en el Parlamento con lo cual hay una jugada muy interesante que bueno le pagarán no sé cuántos le quitarán no sé cuántos eso más bien por otro lado cuando yo fui presidente de Sociedad Civil Catalana le pusimos una demanda al Tribunal de Cuentas a Puigdemont y todo su gobierno por 85 millones de euros que ha sido admitida al trámite por el final de cuentas que a lo mejor como le pasó a Artur Mas que tiene que pagar 5,5 millones por el 20N con lo cual la cosa en ese ámbito está bien pero el nivel de ridículos es tan enorme que este señor ya dice no solo España es fascista sino si en la Unión Europea no me da la razón fascista es que llega a nivel de rigidez enorme no sé si lo habéis visto hoy que cuando se ha tomado posesión ha sacado un cartelito de libertad de Junqueras y un funcionario le digo oiga quite eso deja de hacerle el tonto el ridículo es universal hasta el punto que Ramón Tormosa el eurodiputado de Convergencia o como se quieran llamar ahora ha declarado en TV3 que Puigdemont es un referente mundial que solo está por encima Trump Xi Jinping y el Papa y el Dalai Lama y lo ha dicho lo ha dicho Caramba tan alto está este hombre este hombre no pero el problema el problema que está en esa cápsula ese encapsulamiento hay mucha gente que se lo cree que esto es así pues que le falta poco pues que le nombren Dalai Lama y que se lo lleven al Tíbet ¿no? pero fijaos este señor Pin y Pon lo que están haciendo simplemente es mantener su momio porque ahora cobran 7000 euros al mes si mal no me equivoco pero este señor mantener el Waterloo le cuesta 40.000 euros al mes esos 40.000 euros ¿de dónde salen? habría que saber de dónde salen en todas las cosas de las donaciones de los pobres incrédulos que por salir en la tele a hacer el espectáculo siguen donando no sé cuánto dinero más cosas que habría que mirar totalmente esto es un paripe y además lo que ha sido espectacular es el despliegue el Torra la Budo todos allá el ANC abrazándose en la unidad del independentismo oiga eso es más falaz que falaz y viajando también con dinero público ostentando cargo público por la cara presidente del parlamento presidente de la Generalitat viajando allí a rendir pleitesía a los fugados de la justicia pero fijaos lo que subyace todo esto es que se están matando ¿sabes? si tienen que hacer el paripe dice hacerse la foto con este señor pero en realidad esto está a punto de caramelo para romperse todo es que Puigdemont y Junqueras son agua y aceite y va a haber un momento aquí la clave de todo esto y lo decías tú será perdón lo decías tú será en este momento lo que vote el grupo socialista en el parlamento europeo esa será la clave cuando llegue el suplicatorio a ver qué dice el parlamento europeo con las votos del partido socialista del grupo socialista del europarlamento y a ver qué es lo que dice si dice que no a ese suplicatorio entonces justo tenemos un problema también es cierto que en Europa ¿qué ha pasado? Europa tenía los mecanismos de lo normal pero gracias a la hora populista que ha nacido en Cataluña sus mimbres están empezando a estar muy tensas porque hay cosas que no saben cómo actuar y yo estoy de acuerdo contigo oiga no puede ser que un tribunal de ese estado alemán que no me atrevo a pronunciar esté por encima del tribunal supremo de un país es que no puede ser de ninguna manera oiga siéntense señores europarlamentarios y empiecen a hacer lo que tienen que hacer es hacer una Europa como Dios manda que no pasen cosas como esta y lo primero además para que Europa nos respete no estaría mal que nos respetáramos nosotros mismos porque de Europa se nos puede decir oiga usted pero que me está a mí contando si el gobierno de España está pactando con estos señores o sea empiecen por respetarse ustedes mismos y después nos piden explicaciones a los demás es muy difícil explicar fuera la verdad lo que ocurre viendo en ocasiones el circo que se monta aquí dentro si tienes a un presidente de un gobierno que te está hablando que hay que desjudicializar la política pues evidentemente que credibilidad vas a tener fuera de tus fronteras o sea es que esa es la realidad porque al final están comprando el mensaje de los separatistas el partido el partido socialista o sea es así de claro o sea es decir ya no escucho a ningún socialista decir que son políticos presos o sea antes lo decía todo el mundo sin ningún tipo de rubor todos aquellos que no compartíamos pues esa vulneración que había habido por parte de la ley tanto de Puigdemont como de Junqueras y todos los socios y todos hablábamos de que eran políticos presos sin embargo pues el único que no lo decía debo decir que no ha cambiado su opinión es el nuevo vicepresidente Pablo Iglesias o sea Pablo Iglesias siempre ha defendido que eran presos políticos no políticos presos pero lo triste es ver a un partido socialista entregado de esa manera no sé si con el objetivo final bueno por un lado la investidura lógicamente por el otro lado no sé si con el objetivo de sacar unos presupuestos pero que al final se ha recordado en la historia por ser presidente de esta manera más ser presidente de un país que lo estás dividiendo que estás alimentando esa división que estás perdiendo la sensatez y que te estás perdiendo la credibilidad en Europa Zapatero lo hizo desde un punto de vista económico que malo era pero ya hacerlo desde un punto de vista institucional tela pues de momento efectivamente hemos tenido una investidura para la que eran necesarios estos pactos como bien dices ahora querrán tener unos presupuestos para los que siguen siendo necesarios estos pactos pero es que hay algún momento en que tiene que pagar la cuota de estos pactos el precio del apoyo de Esquerra Republicana en algún momento Pedro Sánchez lo va a tener que pagar y de momento puede marear la perdiz alargando la situación bueno voy montando la mesa de negociación el tema es ¿se sentará en esa mesa de negociación un Quim Torra que está inhabilitado? ¿el presidente del gobierno del reino de España se sentará con un presidente inhabilitado que se niega a abandonar el cargo del presidente de la Generalitat? de eso ya le he llamado para quedar para tener una reunión con él no debería no debería no debería pero es que fijaros esto además es un rocambolesco cuando estaban negociaciones para formar el gobierno resulta que pero es que parece un poco un chiste el Pedro Sánchez está negociando con Pere Aragonés para que haya una mesa de negociación con un gobierno que está a punto de caer donde el presidente del gobierno el Quim Torra no quería la mesa de negociación y Pere Aragonés no quería ese gobierno y el gobierno que estaba aquí a nivel nacional estaba en funciones ostras lo explicas a alguien dice a ver ¿me puedes volver a explicar esto cómo funciona? y encima el Tribunal Supremo avala la inhabilitación de Torra y Pedro Sánchez le llama y va a quedar con él y eso es uno de los peajes esos son los peajes visibles veamos los invisibles pero hay otros también visibles como mencionábamos antes un posible indulto que sería creo yo escandaloso si se produjera un indulto a unos presos condenados enferme que están en prisión por un delito de sedición que de repente se les indultara pero yo no soy jurista ¿puedo preguntar a un jurista? claro, claro al final si el rey no rubrica esos indultos no son efectivos pero el rey debe rubricar lo que le ponga el gobierno se aprueba el Consejo de Ministros y lo que le ponga el Consejo de Ministros va para adelante es verdad que tiene que firmar su majestad el rey pero al final el rey lo único que hace es ratificar lo que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa pero fijaros que grave es todo esto de estos piripón como dice el señor que anden por ahí pululando y el resto de los que no hablamos de ellos pero también hay algunos en Londres entonces fijaros que cosa más curiosa si esto que ha ocurrido aquí lo hace cualquier pelado hoy está en prisión bueno y más que pelado se le ha caído el pelo ya exacto claro que sí esto yo y siempre pongo el mismo ejemplo porque a nosotros nos pasó a nosotros nos reclamaron a un señor que había robado una moto hacía como 4 o 5 años en Portugal y el señor se vino a España entonces montó aquí su familia montó aquí todo trabajaba tenía estabilidad y de repente llega una euroorden que le exige volver a Portugal para ser juzgado por el robo de aquella moto cuando él tenía 18 o 19 años pues bien la Audiencia Nacional decidió aquella situación y automáticamente mandaron al señor a Portugal y le trastornaron toda la vida toda su vida se la trastornaron es decir les importó nada los argumentos nuestros es decir este señor está aquí bueno esto es un error efectivamente lo hizo en sus tiempos de juventud tal hoy tiene familia es padre de familia tiene un trabajo estable tiene un domicilio conocido etcétera etcétera no importó nada fue por la vía rápida lo expulsaron lo engrilletaron y va a Portugal claro eso le pasa al contribuyente sí al ciudadano normal al normal a nosotros a los que estamos aquí sentados a estos señores no les pasa entonces algo estamos haciendo mal algo está ocurriendo mal pero es que la ley debería ser igual para todos es que tiene que ser igual para todos y lo que está mal planteado es que la euroorden famosa tenga que casar con un delito en el país donde reside este señor no señor es decir si España tiene una legislación donde eso es considerado delito tiene que venir para acá sin cuestionarlo y ha cometido el delito aquí en España efectivamente tendría lógica de que Alemania lo entregará si el delito lo hubiera cometido en Alemania donde eso no es delito pero un nacional español que ha cometido un delito que en España es delito entréguemelo para ser juzgado aquí claro lo de la Alemania es de traca además si mal no me equivoco Alemania tiene tipificado la rebelión dentro de la rebelión no se ajustaba no se ajustaba exactamente claro se va a ajustar con puntos y comas es imposible que se ajuste con puntos y comas por eso digo que que si cualquiera de los que estamos en esta mesa o cualquiera de los que nos está viendo esta noche comete algo de esto en otro país va automáticamente para allá vamos lo llevan en correos pres que no se confíen claro no se confíen ustedes que nos están oyendo que si hacen lo mismo o ustedes sí que pringan esto no ustedes sí esto no va a ser lo único hablábamos de las contrataciones y una de las contraprestaciones efectivamente va a ser como todo parece indicar que el presidente del gobierno se va a sentar con un señor que está inhabilitado como Torra pero cuando veamos todas las contraprestaciones a todo ese tuti fruti de apoyos que ha tenido es decir cuando vengan de Cataluña cuando venga el PNV y si no que se lo expliquen a Rajoy lo que hizo el PNV después de votarle unos presupuestos que se las prometían muy felices me han votado los presupuestos y después le dejaron caer entonces cuando todo ese tuti fruti de apoyos que tiene Pedro Sánchez a todos haya que pagar a las contraprestaciones veremos a donde vamos bueno sacará la igualdad civil de Navarra que es una eso es eso es dará infraestructuras a otros menores que las han pedido Teruel se convertirá en Hollywood eso es eso es cosas por el estilo eso es lo que ocurrirá esas son las contraprestaciones que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo porque hay que pagar el peaje obligatoriamente eso es una muy grave muy grave muy grave es que el PNV es el interlocutor de la comunidad autónoma de Navarra eso es gravísimo lo siguiente estamos hablando de una barbaridad auténtica barbaridad aquí la V.2 versión 1.2 del nacionalismo en España va a ser la unificación de Navarra con el País Vasco que además que está en la constitución pone esa posibilidad poco a poco se van avanzando en esas ideas y el problema es que no hay nadie que en el gobierno de la nación que diga oiga hasta aquí se acabó la broma se acabó alguien te reivindica que esto es un país y ni naciones de naciones ni le eches en vinagre porque el único que nega la nación es las naciones catalanes es la nación española la suya la tienen clarísima pero José es que al final cuando tú decides que tus aliados son estos has dejado de mirar al Estado español o sea es así de sencillo mira a mí Mariano Rajoy en las últimas elecciones no consiguió la mayoría absoluta y lo primero que hizo fue ofrecer un gobierno de coalición al Partido Socialista es decir es verdad que ahora que me estoy leyendo el libro que ha escrito te quedas un poco sorprendido de decir que increíble en esos momentos que no vio el cambio social que estaba viendo la política española por decirlo de alguna manera yo creo que era un político de la vieja usanza creyendo en un Estado de Derecho en un Partido Socialista real y sin embargo el Partido Socialista de Pedro Sánchez la deriva que ha tomado por estar en el poder lo que digo ¿está en el poder? ¿para qué? o sea para destrozar tu país o sea al decir porque al final me parece estupendo que el ego que lo tengas el ego enorme que te quede una pensión vitalicia que puedas decir que ha sido presidente de España pero quiere ser recordado por ser presidente en estas determinadas circunstancias cuando lo había tenido fácil en un primer momento con Ciudadanos o incluso en estas últimas elecciones llega a hacer un giro y le llega a meter al Partido Popular en una tesitura te ofrezco un gobierno de coalición al Partido Popular evidentemente le meten una determinada obligación directamente ignorándolo pues ha puesto relativamente fácil y es que él tiene claro hacia dónde van las políticas del Partido Socialista y las que quiera aplicar en España y quién son sus aliados en estos momentos los que él considera sus aliados naturales es que es lamentable hay una cosa clara el Partido Socialista ha dejado de ser el Partido Socialista para ser el Partido Sanchista es decir todo lo que hay en el Partido Socialista son colocados por parte de Pedro Sánchez Pedro Sánchez se ha cargado a toda la posible oposición que podía haber dentro del Partido Socialista y los dicen algunos pocos que van quedando ahí algún presidente autonómico que de vez en cuando se desmarca pues sabe que mucho no se puede desmarcar y no se ha desmarcado ninguno saben que mucho no se puede desmarcar porque es que Pedro Sánchez es un tipo que al que se desmarca un poquito le corta la cabeza o sea y algún paso creo que vamos a ver próximamente en ese aspecto por lo tanto el Partido Socialista sí sigue teniendo el comienzo de sus siglas con PS pero yo creo que es Partido Sanchista más que Partido Socialista acordaos de algunas declaraciones que hizo Robalcaba en Antena 3 y mal no me equivoco que decía oiga que no esto de traerlos hacia ti al final que te hace mal es a ti y le digo bueno y que le ha dicho Sánchez a partir de ese momento ya no he vuelto a llamar las cosas que más son al final Robalcaba se le casaba pero tú puedes tener la visión política que quieras pero hay una cosa que tienes una visión de Estado y aquí se te enseña otra visión al final esto es mero de ego y mero poder todo lo demás es indiferente es indiferente pero bueno veremos como termina se nos acerca al final del programa esta noche les preguntábamos debería ser incompatible ser ministro para convertirse en fiscal general del Estado y a estas horas de la noche han contestado que sí un 87% de los encuestados frente a un 13% que contestaba que no los teléfonos siguen abiertos por si desean seguir votando don José Rusiñol una alegría volver a ver después ha pasado usted bien el fin de año fantásticamente bien he sobrevivido la familia y todo pues nada bienvenido de nuevo al trabajo don Álvaro Lodares muchas gracias por habernos acompañado un placer hasta la próxima ocasión Miguel Ángel Recuenco ¿también bien todo? todo bien muchas gracias a ver si la semana que viene sigo sin dormir seguro que sí sí me temo que va a tardar mucho en volver a dormir va a ser como la película aquella insomnio David Gómez ¿también ha pasado usted bien la Navidad? la hemos pasado perfectamente además en el pueblo en Pedro Bernardo fenomenal pues nada muchas gracias por habernos acompañado gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche cuidado con Cleopatra una comedia ambientada en el imperio romano en el que dos bretones son capturados esclavizados y enviados a Roma uno de ellos inventa cosas de lo más divertidas pero que no valen para nada y en otro es un luchador aguerrido y realmente atroz una vez en Roma coincidiendo con una distancia de la reina Cleopatra uno de ellos consigue convertirse en uno de los miembros de la guardia personal de ella pero ella Cleopatra no parece nada contenta y querrá deshacerse de él una comedia de lo más divertida disfrútenla y nosotros les esperamos mañana un día más aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!